Te va a encantar, vamos. Mi vida, dame acá, que no estoy jugando. Oye, mira, tiendeme acá. Yo he estado pensando que tengo que tomarme la vida en serio, ¿entiendes? Ay, mi amor, qué bueno que has pensado eso. Yo también he pensado lo mismo. Tenemos que vivir juntos, ser muy felices. Vamos para la pacienta, que te voy a hacer una vida. Ven, papi, vamos. ¿Qué te pasa? Vamos, vamos, vamos. Venimos ahora, no seas malito, déjalo. Ay, papi, estás oscurado, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué guardabía? Mi amor, mi amor, ponte eso, que no tenemos tiempo. Te voy a esto. No te vas a olvidar de mí. Te quiero. Ven, ven conmigo. Ay, mi amor, no tenemos tiempo. No, 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 no. Ven, 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 ven. No me tengo que ir. Ven, que te voy a hacer lo que nunca te he dicho. ¡Guayabía! ¡Guayabía! Mira, a ver ahí que te están llamando. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Levante inmediatamente esa barrera, que no está pasando ningún tren. Ay, chico, espérate, ya va. Ay, tú todo un apuro. Arriba, el chico de la ronda trae esta. Vamos, vamos, caballero, vamos. Ay, mi amor, esta gente que no lo dejan a ver en hora. Ay, el tren, mamá. Ay, mi amor, esta gente que no lo dejan a ver en hora. ¿Qué es eso? ¿Tú estás loco? ¿Loco por ti, mi vida? De aquí no me voy, si no me hagas un besito. Además, espérate, mira. Mira lo que te traje. Mamé. Yo, yo, ya voy, ya voy. Ay, a ver, María, Dios mío, ¿qué pasa? Que no me dejan acabar contigo. No te muevas de aquí, papi. Que te voy a hacer una cosita rica, que te va a gustar cantidad. ¿Qué es lo que es esto? Esto es, no. Esto no es nada. Te pones celosito. Todo es para ti. Si yo trago el toto, tú lo sabes. Ay, óyeme, Dios mío, me tienes loca. Abre, 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 abre. ¿Qué es eso? ¡Abajo, pao! Mira. ¿Y ahora qué pasó? Nada. Se partió la correa. ¿Usted tiene otra ahí, no? No, 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 yo no tengo nada. ¿Pero cómo coño usted no tiene otra correa de repuesto? ¿Y usted cómo no tiene un hígado de repuesto? Ven. Le va a hacer falta, ¿sabe? Hay que hacer algo. Ahora sí está hablando bien. Y, gente, esto tiene que funcionar como un reloj. Estamos a 25 kilómetros de Camagüey. A 150, San Espíritu. Usted viene conmigo. Tú, a boca, rápido. Vamos, hay que resolver esto con Rivero. Ustedes se quedan ahí cuidando el coche. Eh. ¿Aquí qué pasó, mi viejo? La correa del ventilador. No, no, es me lo dicho. Yo tengo correa de esa ahí. Ah. Yo siempre tengo correa de esa ahí en la rastra de la sangre. A ver qué medida, eh. Yo le voy a traer una, mi viejo. Ah, bien. No, pero ¿qué usted va a hacer? No, 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 no. Dios me libre yo cobrarle y aprovecharme la situación. Esto está loco. Yo se la traigo, mi viejo. Guarde, guarde eso. Muchas gracias, mi. No, 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 no. No, no, no. Tú para qué me voy. ¿Para dónde tú vas a ir? Me voy a ir para allá, que es mi trabajo. Mira, el regalito que traje. Esto acá, casi ya, me vio. Ya puede arrancarlo, eh. ¿Yo? Gina. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Qué te pasa, Gina? No pasa nada. No pasa nada. Me embarcaste primero con el cachavo ese. Mira, Adolfo, mientras tú tengas ese carro, yo tengo que estar enterrando a mi muerto en un coche de caballo. ¿En qué país tú estás viviendo, viejo? Tú eres el responsable de ese desastre y tienes que encontrar una solución. Pero oye, yo no tengo una correa para ese coche, no la tengo. Métetelo en la cabeza, no la tengo. Búscala. ¿Pero dónde la voy a buscar? Quítaselo a otro coche. Esto es un sabotaje y te puede costar muy caro. Pero oye, espérate, Adolfo, espérate. Vamos a encontrar una solución. Ahora que yo no fui muy improvisado en esto, yo tengo una historia muy limpia. Vamos a encontrar una solución. ¿Qué pasó? No, yo no me corté y ya. ¿Aca? ¿Aca, candidato? Vamos, monto usted ahí. ¿Pero no se muestra? Bueno, para eso ahora se va ahí y después es a que lo traiga. Vamos, vamos, que no podemos. Fuerte de matiando. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Un muerto. Y hay que enterrarlo en calle. ¿Y qué? Que no tengo más carro. A que hemos estado en alerta necrológica. Pero no dicen que vivía aquí. Pues que lo entierren aquí. El viejo Orlando dejó escrito en su testamento que si moría en Cárdenas había que enterrarlo en Santispíritu. Y si moría en Santispíritu había que enterrarlo en Cárdenas. ¿Y eso por qué? No, ganas de joder. Te tocó a ti. Pero tú sabes lo que eso significa. Ya hay que convoyar los servicios. Pero es que yo tengo que llegar a La Habana. Oye, el viejo Orlando tiene que llegar a Cárdenas. La ley es pareja. No, no, no. Esto es un imprevisto. La muerte siempre es un imprevisto. Y tú deberías saberlo. Por oficio. ¿Podría decirme dónde está la oficina? Aquí al lugar. Gracias. Adolfo, ¿y de qué falleció su viejita? De putería. Con la edad que tenía se puso a apretar con un viejo reí. ¡No se lo permito! ¡Venga, mi no! ¡Ay! ¡Ya, cállate! ¡Ya, cállate! ¡Lo mismo muerto! Me dio trabajo, bicho. Bueno, Susi, acuérdate lo de la semana que viene. Sí, mi grandón, sí. Si la semana que viene me van a traer unos frijolitos negros y unos guanajos que encargué. Y cuídate, mi vida, no te pierdas, ¿oíste? La cosa no está como para petirse, ¿eh? Ay, te quiero. Ay, qué lindo. Vamos a ver. Sí. Cuida la puerca, ¿oíste? Sí. Y cuídate. Sí, mamá. Ah, bueno, picho. ¿Qué pasa ahora, Ramón? Bájate. ¿Cómo? Que te bajes. ¿Eso por qué? Porque tenemos que echarle petróleo al tanque, Mariano. Y allá adelante la gasolina es la que en esta es Huina. Y tus mujeres son muy belicosas y yo no estoy para esos problemas. No, chico, no. Con Huina me lío. ¿Qué tal el carajo, soy yo? ¿Por qué? Por nada, vamos a seguir hoy. Oye, vamos a seguir, mi hermano. Te dije que no es lío. ¿Qué pasa? Ay, Mariano, carajo. Mariano. ¿Qué? Oye. Quiero hablar contigo de... ¿Qué te pasa, Mariano? No, no. No pasa nada. Bueno, sí. Que... Tú me gustas muchísimo. Bueno. Mariano. Hace 15 días que me casé. No jodas. Coño. Qué bien, ¿eh? ¿Qué cosa, Mariano? Si tú vienes a plancharme. ¿Yo? Sí, tú. ¿Y cómo te va? Bien. Vamos a tomar café. Ramón. Vamos a tomar café. ¿Vamos a tomar café? No, no, no. Deja, deja, deja. Deja, gracias. Oye, vamos, que no hay lío. ¿Vamos? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú tienes una pluma ahí? ¿Qué pasa ahora, Mariano? ¡Espérate ahí, mi hermano! ¡Voy! Lo siento, pero yo sigo por mi cuenta. Me muero de vergüenza. Todo fue tan desagradable. ¿Por qué? Si tú no tienes que ver nada con eso, no tienes que ver nada con esa bestia. No se ponga así, no le haga caso. No se da cuenta de que él no entiende. Precisamente porque no entiende, tú no tienes nada que ver con él. Soy yo el que tiene una pena muy grande. Muy grande. Al ver cómo tú desperdicias tu vida al lado de ese hombre. No hay derecho. Ay, cándido. Hay momentos en la vida en que hay que tomar decisiones. Yo ya he decidido. Ah, mira. Es la nieta del difusión.